De acuerdo al secretario de Hacienda del Valle del Cauca, Juan Manuel Obregón, el departamento resolvió las objeciones para determinar sus acreencias que giran alrededor de los 453.000 millones de pesos, de los cuales una cuarta parte ya se tiene fondeado para el pago de la deuda. Ya está plenamente determinada las acreencias, los valores y las vigencias. Es simplemente un ajuste de depuración de algunos intereses y ya con eso nosotros tenemos definido la suma total que se aproxima a los 453.000 millones. Ya de esos 453.000 millones tenemos 110.000 millones fondeados para el pago de la deuda. Quiere decir que lo que tenemos que pagar por efectos de la ley 550 se aproxima a los 340.000 millones de pesos. Es decir que prácticamente en tres meses resolvimos las objeciones y estamos ya a la próxima semana o la siguiente, estamos ya en la negociación con los acreedores que no creemos que demore más de una semana. Según el funcionario, la deuda se divide en cuatro partes. La primera en temas de labores y entidades públicas. La segunda, pensionados. Tercera, proveedores. Y cuarto, entidades financieras. Del tema de pensionados, varias firmas se encargarán de trasladar una parte de los pensionados a Colpensiones. Nosotros ya tenemos listos para pasar a Colpensiones una masa de 250 pensionados, pero tenemos problemas porque Colpensiones no los está recibiendo. Incluso la semana pasada me enteré que la Contralora Sandra Morelli le envió una comunicación al gerente de Colpensiones, al doctor Pedro Nelo Espina, para que lo conmina a que efectivamente comience a agilizar los trámites de recepción de pensionados a Colpensiones porque estaba generando un enorme impacto en las finanzas de los entes territoriales. Entonces, eso se va a hacer a través del desarrollo institucional que la Secretaría que tiene a cargo de ello, obviamente con el seguimiento y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda porque somos los más interesados. Entre más pensionados pasemos, más ahorro y más ingresos generamos para el departamento y para los problemas de inversión social. Entonces, la Secretaría de Desarrollo, la doctora Alcira Ospina, se va a encargar de todo este tema. Creo que se va a hacer a través de diferentes firmas porque la masa de pensionados puede llegar a ser alrededor de 4.000. Entonces, toca como fraccionar esa masa y poderla, digamoslo, darle a unas firmas que uno a uno cojan uno de estos sectores y puedan adelantar todo el trámite a Colpensiones. El gobernador del Valle, Weimar Delgado, elevó una advertencia a los entes de control por posibles casos de pensiones fraudulentas. Hace un llamado a los entes de control, a la Fiscalía General de la República, especialmente a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Departamental. Hay mucho ruido que hay pensiones mal liquidadas y pensiones fraudulentas. Es muy importante porque la sobrecarga que tiene el departamento en la carga pensional, el pasivo pensional, es bastante oneroso y bastante preocupante.